Aquí está con nosotros la señora de señoras, Ana María Alvarado. Uy, se dejó caer la señora para acá. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Gamaliel? Bien, bien. Ahí sí. Déjame la cambio para acá a usted. A ver si... Aquí. Aquí está. Muy bien. Muchas gracias, señora Ana María, por darnos un tiempecito. Sabemos que tiene su programa también, pero gracias por venir a nuestro espacio de András Show TV. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? Bien, gracias. Vengo terminando justo mi programa y corrí. Nada más me cambié y vine para estar acá contigo. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Oiga, vámonos de lleno. ¿Qué pasa con las declaraciones de Alex Caffey, que dice que usted se burló de su mamá, específicamente dijo que le encontraron, que le enseñaron unas capturas de pantalla de usted, de una conversación de usted y que se burló del aspecto humilde de vestir de la señora y hasta quería llorar. Que vaya unas clases en el CEA porque no le salió, Gamaliel. Pero además te voy a decir, cuando estuvimos juntos en el radio, pues fue hace más de 15 años que todavía ni WhatsApp había o apenas surgía el WhatsApp en el 2009. Entonces, él está faltando a la verdad absolutamente porque no había ni captura de pantalla, ni se podían hacer screenshot ni nada. Esto es falso, es una absoluta mentira porque yo no conozco a su mamá, no sé el nombre de su mamá, no conozco ni en persona ni en fotografía, nunca la he visto. Pero entonces, ¿cómo iba yo a criticar los zapatos de alguien que ni conozco ni he visto? Pero entonces, ¿por qué cree que lo haya hecho? O sea, ya lleva años o lleva, o sea, llevan años de conocerse, pero ¿desde cuándo le agarró carrilla a usted? Pues mira, desde que salió de Sal el Sol, porque siempre cuando estuvimos trabajando con Maxine, siempre nos llevamos bien. Bueno, se suponía que nos llevábamos bien. Bien, entre eso y que regresó a Sal el Sol, que ahí nos reencontramos, en la columna que escribía en un periódico, todas las semanas me ofendía de lo que él se está quejando ahora. Me ofendía y me decía, pues muchos adjetivos, la más tontita, la más imbécil, la más equivocadita, la más taradita. Todas las semanas en su columna. No se perdía a Sal el Sol para ver en qué me equivocaba y criticarme con ofensas, ni siquiera señalando algo, sino con ofensas. De ahí, él dice, ya le pasé muchas. Bueno, yo aguanté todo lo que me dijo sin responderle. Cuando viene a Sal el Sol no le reclame una sola cosa, entendiendo que él juega el papel de villano. Dije, bueno, ya no le reclamo. Y a la única que me hablaba era a mí, en realidad, que no se llevaba ni con Joana ni con Gustavo Adolfo. Y nos llevábamos muy bien. A raíz de que sale de Sal el Sol me agarra odio. Desconozco por qué. Porque primero dijo que porque yo no lo había apoyado. Cuando él se salió, yo estaba de vacaciones. Le mandé mensajes que nunca me contestó. Al final no tenía manera de apoyarlo. Ni modo que yo vaya con Olegario Vázquez Raña y le diga no corran a Alex Café cuando ni siquiera, bueno, lo he visto de lejos, sé quién es, pero no me dejarían entrar a su oficina. O sea, y si me hubieran corrido a mí, él tampoco hubiera ido a la oficina a poner en riesgo su trabajo. Y de ahí me agarró porque, mira, Gamaliel, yo que lo conozco bien, no sé si tú lo conozcas. Si él hubiera sido cierta esta versión, ya lo hubiera dicho hace años. Y cuando me reencuentra en Sal el Sol, lo hubiera dicho, no se lo hubiera guardado porque él adora a su madre y es lo primero que me hubiera reclamado. Está inventando para que la gente me tire, para que la gente diga que soy mala, que me burlo de una persona adulta, que me burlo de alguien de un origen humilde, que me burlo de unos zapatos. Todo es invento, la verdad, ni le crean porque ya no sabe ni qué hacer con la obsesión y el odio que tiene en contra mía. ¿No cree que le tiene envidia? Pues no, no sé la verdad qué es lo que sienta. Lo que sí sé es que es un ser muy rencoroso y se hace ideas en la cabeza que no son, porque mira, salió de Sal el Sol, por ejemplo, y bloquea a todo el mundo de Sal el Sol, sin que nadie le haya hecho nada. Él agarra parejo, se hace ideas, piensa que todo el mundo está en contra de él, de esta gente que es muy fantasiosa, y entonces todos conmigo o todos contra mí. Y la verdad, no, no es ni correcto. Yo por eso lo reto a que muestre esas capturas de pantalla que no existen, porque no había en esa época, ya me revisé las fechas. No, hombre, no había ni el WhatsApp como es hoy en día. Apareció tal vez al final de cuando él todavía estaba ahí, pero no, nada que ver con lo que es ahora el WhatsApp. Y después de esto que dijo fue hace unos días, ¿no? ¿No se lo ha encontrado usted o no se ha tratado de comunicar a algo por redes sociales? No, estoy bloqueadísima y yo también lo bloqueé, porque no quiero tener ninguna comunicación con alguien que miente, que lastima, que daña, y que además ahora sí se pone sus moños, de con mi madre no te metas, a una madre no se le ofende. Dice, ni con la madre ni con los hijos. Y él se la pasa ofendiendo y atacando a mamás, ofendiendo y atacando a mí, yo también soy mamá, y con ofensas, porque si criticara mi trabajo, va, y diera sus motivos, va, pero ¿por qué meter una ofensa? Y él ha ofendido a miles de mujeres del medio artístico, y entonces ahí sí se puede. Es el típico que yo hago, pero que no me hagan. Pues no, así no se puede. Es como si saliera también el hijo de Lucía Méndez a quejarse, ¿no? Claro, con mi madre no te metas, ¿no? ¿Cuántos años estuvo? Y a Televisión Nacional, y en un programa importante, y a Televisión Abierta, y ataque, y ataque a Lucía Méndez, y se burlaba de su edad, de sus discos. Pero de verdad, no me cuadra, porque ¿cómo es a tal grado inventar y meter a su madre en un chisme? No sé si por vistas, no sé si por meterle el pie a usted, pero yo sinceramente no creí esas lágrimas porque no las hubo. No las hubo, se me hizo muy falso, porque como dice usted, lo pudo haber dicho desde aquel entonces, ¿no? Cuando le enseñaron las capturas, y hubiese sacado esa noticia. Claro, creo que no me ves, pero sí me oyes, ¿verdad? Sí, sí, sí la escuchamos. Ah, ahorita le restituimos, pero mientras te platico que sí. Me voy a salir tantito para regresar con imagen, ¿se puede? Sí, claro que sí, señora Líndez. A ver. Ahí está la señora Ana María Alvarado, que seguimos platicando del tema de Alex Caffey, que ya ven que salió en una entrevista también en línea, este, a través de stream, este, aquí está, aquí está. No sé qué le pasa desde estos días a algo que me saca y entro, y me saca y entro. Ah, pero te decía que su objetivo es como voltear a la opinión pública y que me tiren para que le ayuden a tirarme por el odio loco que trae en su cabeza. Así es él, cuando se ensaña con alguien es a morir, pero también contra mujeres, Gamaliel, porque contra hombres nunca se va, siempre es contra mujeres, porque a la vez que adora a una mujer que es su madre, es súper misógino, ofensivo, a lo largo de toda la vida siempre te digo, ha peleado horrible contra las mujeres, con Roxana Chávez, por ejemplo, algún día le dijo ratera por una peluca, casi también lo demanda Roxana Chávez, que también tiene hijos, a Laura Zapata, a Gabriela Spani, a Raquel Vigorra, a un sin fin que te podría dar los nombres, y todas son mamás, entonces él ofende a mamás, pero que nadie se meta con la suya, yo no me he metido, pero quien fuera, pues también podría hacerlo, porque lo hace recurrentemente. Así es, y como dice usted, y como yo digo, con los pelos de la burra en la mano, que saque las capturas, y es verdad, y si no, señora linda, y no solo un pantallazo, porque esas las puedes imitar, tendría que sacar el celular, a quien le mandé, el IP, porque si no, pues para inventar, todos podemos, pero yo te aseguro, que lo que dice es mentira, porque en esa época, no se podían sacar pantallazos, el WhatsApp apenas iba iniciando, tal vez cuando estuvo, todavía no había WhatsApp. Ay, pues más inteligente usted, señora linda, háblele a todas esas mujeres, que se las comió, y hagan un equipo, y que digan todo lo que dijo de ellas, uy, no, para que se le quite al Alex Caffey, eso es lo que deberían de hacer. Ya estamos como en la casa de los famosos, verdad, porque si se trata de sacar trapitos al sol, no, mira, yo con todo y todo me he defendido, pero no lo ofendo, o sea, estoy diciendo que está mintiendo, sobre sus declaraciones, pero para mí, sería muy fácil ofenderlo de alguna manera, él dice también de un apodo, yo no pongo apodos, el que pone apodos también es él, a él le divierte mucho, Lucía Leticia Méndez Pérez, de no sé cuántos años, y luego le pone adjetivos, se ha referido a Laura Bozzo como la momia, eso no es ofensivo, yo no lo ofendo, nada más lo desmiento categóricamente, porque está diciendo cosas que no son, pero él constantemente hace esas cosas, entonces, ay, ahora sí que hay que ver lo que tú haces, antes de tirar las piedras. Así es, dice que usted, usted lo bautizó como Morocotopo, dice, ¿quién sabe qué era eso? Mira, ayer, ayer ya me pusieron esa caricatura, que yo ni veía, ni sabía quién era Morocotopo, yo no pongo los apodos, fue alguien más del programa, y él sabe perfecto que no fui yo, porque eso sí se lo dije, de frente a frente, cuando me reclamó, tú me pusiste Morocotopo, y yo le dije, yo no te puse ese apodo, y él me dijo, bueno, pero te reíste, bueno, eso es diferente, si alguien puso el apodo, y yo no recuerdo, pero con tú que me reí, es diferente a acusarme de otras cosas, pero ya no haya por dónde, lo único que quiere es como, que su comunidad me ataque, y le crean, pero que invente algo más creativo, porque nunca me burlaría del origen humilde de nadie, porque yo admiro a la gente, que sale adelante, que trabaja todos los días, que trabajó por sacar su hijo adelante, que siempre fue una mujer guerrera, no estaba su papá para apoyarlos, y ella siempre pues luchó, trabajó, ni siquiera sé en qué haya trabajado, no sé su vida, no sé su historia, solamente sé las cosas que él contaba, pero no sé nada más, como para meterme con el origen, con el trabajo, con nada, nada al revés, yo respeto a las mujeres, trabajadoras y valientes, que sacan adelante a sus hijos. Así es, y pues mientras no haya pruebas, pues no hay hechos, yo siento que está inventando, verdad, oiga señora, no sé si nos pueda comentar este, yo sé que es un tema más delicado de usted, cómo va el asunto contra la señora, la de la de la radio, sin decir nombres. No, se puede decir en contra de Maxine Goodside, pues fíjate que va muy bien, porque una vez que empiezan las audiencias, ya el proceso se va más rápido, porque se supone que lo laboral, ahora en día acá en México, es un poquito más rápido que antes, que podían ser años, cinco años, ahora vamos en uno, y medio casi, pero ya se dio la primera audiencia preliminar, y la próxima, fíjate que nos dieron rápido la fecha, es el 2 de septiembre, ahí sí ya va a tener que llegar ella a rendir su testimonio, lo que llaman confesional, al igual que yo, estará ella con sus abogados, yo con los míos, se hacen preguntas de ambos lados, hay un juez que va a decidir, ahí se hará la propuesta económica, sus abogados verán si la aceptan o no, la conciliación puede llegar en cualquier momento, pero es un hecho que ella no quiere, ella no quiere pagarme ni un peso, entonces sobre eso va a trabajar, sin embargo, para eso se está, tendrá que aceptar una cantidad, o si el juez lo designa, pues la va a tener que pagar de alguna manera. Y además hay pruebas, que usted trabajó tantos años con ella, porque pues, era un programa que se grababa, es un programa que se transmitía, y todo el medio del espectáculo, sabe de la trayectoria, que hizo al lado de la señora, ¿no? Pues sí, por eso está bien raro, ¿no? O sea, que ella ha trabajado con alguien, y luego diga que no, que ella sabe que ella era la que pagaba, diga que no, que Radio Fórmula sabe, que ahí se transmitía el programa, y digan que no, todo está raro, evidentemente ellos la están apoyando, y está bien porque trabajan con ella, pero, pues las pruebas ahí están, y son las que se van a desahogar, el día de la audiencia, y pues la autoridad decidirá, quién tiene la razón, si se apegan a la verdad, pues la verdad está de mi lado, si sucede algo contrario, por situaciones, o que ella tenga contactos, eso yo no lo puedo controlar, aceptaré el resultado, pero yo ya gané, yo ya gané porque he ganado el cariño del público, el reconocimiento, porque la gente sabe que le fui leal, que trabajé incansablemente, espero ganar, pero tampoco me voy a morir, si no, o sea, lucharé hasta el final, y aceptaré lo que diga un juez. Váyase hasta la última instancia, no acepte cualquier cosa, váyase, y este, otra audiencia, otro amparo usted, porque fueron más de 30 años, y que usted formó parte también de esa radio, y de esa fórmula que hicieron, porque también su talento estaba dentro de ese programa, señora linda, nada más ya, por último, ¿cómo ve la situación de Adrián Marcelo, ahí en la casa de los famosos? Mira, yo ayer andaba discutiendo con mis hijos, porque, y con mucha gente que dicen, es que ustedes no entienden que así es Adrián Marcelo, y yo les rebatía, ok, así es, pero no quiere decir que esté bien, pero su estilo así es, ok, pero eso no quiere decir que sea el correcto, ¿a qué me refiero? Sí entiendo que así ha trabajado, así lo ha seguido el público, los que les gusta cómo trabaja, pero me queda muy claro, porque ayer no me puse a revisar videos, que a lo que se refieren es, él está jugando, y lo que quiere es ganar, no le importa si pasa por encima de los demás, él no tiene palabra, porque su último, su fin último es ganar, entonces, hoy te dice, discúlpame, perdón, como le dijo Arad de la Torre, pero si en el siguiente juego, necesita traicionarlo, lo vuelve a hacer, porque esa es su forma siempre de trabajar, él no lo ve mal, porque él así siempre ha sido, él no tiene ciertos valores, y ciertos principios, y ese tipo de personas no alcanzan a ver, tal vez la maldad que hay detrás, porque siempre ha sido así, o sea, siempre ha actuado de mala manera, siempre ha sido irreverente, siempre ha sido abusivo, y él piensa que está bien, lo vemos siempre, porque apenas hace, es como, hace una cosa buena, y al siguiente minuto ya está criticando, no sé si te has fijado, que tiene esta dualidad, no, ambivalencia, bueno, malo, bueno, malo, y así va por la vida. así es, y como él dice, yo apoyo a hospitales y a clínicas, y hago videos, bueno, hace videos, pero porque también los videos le generan, le dejan visualización, y la visualización es bien pagada, pero tampoco lo habíamos visto 24-7, ni en la intimidad, ni estar encerrado, y andan todos como leones enjaulados, entonces, es un caso para la araña, porque si es psicólogo, debería de ir urgente a terapia, porque ahora sí que, como te digo lo uno, te digo lo otro, él así va por la vida, o sea, por ejemplo, me decían, va a lugares donde hay niños enfermos, y les ayuda, pero se burla de ellos, entonces, así siempre ha funcionado su mente, maquiavélica y perversa, entonces, hasta esta vez que ha estado tan expuesto, porque tenía un público que era su comunidad, que no lo criticaba, ni lo atacaba, porque así lo comprenden, o así les gusta, pero ahora que sale a otro público, ha sido muy criticado, porque sus actitudes son muy inadecuadas, ahora, el que tenga seguidores, no quiere decir que sea lo máximo, sea un ejemplo de rectitud, ahora en día puede seguir a cualquier influencer, con contenidos que no todos podemos estar de acuerdo, y seguimos a mucha gente, a veces hasta por morbo, para ver qué es lo que está haciendo, pero no porque nos agrade, nada más, pues para ver qué hacen, para ver qué genera, y así yo creo que le pasa a Adrián Marcelo, y a mucha gente que lo seguía, se le está cayendo la venda, y están viendo el verdadero Adrián Marcelo, que aparece ahí, ¿verdad? Claro, y me intriga mucho, que cómo lo van a tratar, cuando salga de ahí, quién le va a repetir todo, hasta lo que dijo Andrea Legarreta, y ahora con Mariana Echeverría, están criticando a Arad, a Andrea, o sea, gente del medio, imagínate que lo metan a trabajar a Televisa, con todo lo que ha dicho de todo el mundo, y Mariana Echeverría, ¿cómo va a regresar a trabajar, cuando se ha echado también muchas enemistades, cómo le van a decir en su cara, eres psicópata, te gusta hacer el mal, te gusta dañar a la gente, cuando pongan sus momentos dentro de la casa, tan nocivos, qué le van a decir, no sé, me parece que tienen que planear muy bien, cuando salga, porque no va a ganar, no va a ganar, porque los villanos no ganan, en estos realities, pero sí va a estar duro, cuando salga, si van a fingir demencia, o si lo van a enfrentar. A Andrea Legarreta, le dijo en Televisión Abierta, ¿cómo Arad de la Torre, tiene la paciencia, para aguantar a un psicópata? Qué fuerte, de verdad, y pues mire, si sale, si sale ahorita, que está candente la cosa, pues sí, la gente se le va a ir en contra, pero si se espera, y todavía se gana el cariño de las personas, porque así es México también, pasa, no, se nos olvidan las cosas rápido. Pero fíjate que no, porque uno dice, ay, qué bueno, ya ofreció disculpas a Arad, a Gala, les da abrazos, y al momento siguiente, los vuelve a criticar, entonces, no, no se va a mantener de bueno, más tiempo, no puede, su mente no le da para ser bueno, porque no es bueno, su mente es bastante retorcida, y es lo que tiene que aflorar, cada vez que habla. Ay, sí, pues ya lo dijo, dice, yo no duermo, porque se me acumulan las cosas, de ahí no, qué feo hombre, con miedo, yo dormiría con ese hombre, pero señora linda, muchísimas gracias, de verdad, yo la veo muy feliz, espero que esté gozando de salud, porque lo irradia, muchísimas gracias, por estar en este espacio maravilloso, y espero que nos visite pronto, ¿eh? Claro, cuando quieras, Gamaliel, de verdad, muchas gracias a ti, estoy muy bien, muy contenta, y como dices, muy feliz, yo seguiré trabajando, y que hay, pues él se canse criticándome, porque algún día, la verdad, lo va a alcanzar, muchas gracias, Gamaliel, y gracias por darme este espacio, y esta oportunidad. Gracias, señora hermosa, un beso. Nos vemos, buenas noches a todos. Hasta luego. Ahí estuvo la señora Ana María Alvarado, ay, no la tuve la señora aquí, y estamos en quesita, unas horas, espero que nuevamente, se dé un volteón para acá, y que diga, vamos allá con Andrea Show, te ve a dar nota, a dar mitote, ¿verdad? Muchísimas gracias a la señora, y pues vamos a seguir con el chisme, dejen, los leo, dejen, no podía pasar a todos los mensajes, no podía pasar todos los mensajes, pero se agradece a Andrea, ay, Andrea, cada vez más perra, trae más gente, y más gente al programa, pero eso también es gracias a ustedes, chicos, es gracias a ustedes, porque ustedes nos ven, nos apoyan, muchos dirán que Canal Pequeño, otros que Canal Grande, unos llegan, otros se van, pues es pedreque de cada quien, aquí los importantes son ustedes, porque ustedes son la columna vertebral, me voy a echar unos, unos mensajitos, y ahorita nos vamos con el mitote, chicos, les dije que traía mitote, bueno, mitote grande, mitote, mitote, así tu tía, jajajaja, ahí estuvo la señora linda, a ver, dice, dice, Morocotopo, es un agente del inspector Ardilla, y no sé ni quién es Morocotopo, dice, a ver, se los voy a buscar, para ver, yo también quiero conocer, qué es Morocotopo, yo también quiero saber, Morocotopo, ay, al rato, Alex Caffi, va a estar hablando de mí también, ay, no, ya, ya veo, va a decir, ay, fue con esa desgraciada, que no sé qué, aquí está, miren, Morocotopo, ay, qué bárbaros, ahí está el inspector Ardilla, a ver, y ahí está, pues es lo que, la señora dice que ella no le puso nada, yo tampoco sabía que era Morocotopo, la verdad, ni sabía que existe esa caricatura, y pues bueno, a ver, dice, Jorge Carvajal dijo que la Caffi es un traicionero, y un ratero, ay, Dios, padre, mucho dolo de Jorge, suena que Fabiruche se lo puso, estoy especulando, no afirmando, pues de hecho dijo ahí, este Alex Caffi, que, que ella lo bautizó como Morocotopo, pero que Fabián Lavalle, y Verónica Gallardo, así se referían, hacia él, ay, qué bárbaro, dice, César Gaitán, le creo a Anita, en muchos lugares se comenta que él solo tiene de momento su canal, en YouTube, pero también creo que tiene, Lizonja también creo que escribe en una página, no, o ese es el canal de YouTube, no sé, yo les voy a ser sincero, este, a mí me gustaba, cómo daba la nota, cómo, ese léxico que tenía, pero sí, la verdad, no me gustaba cuando se ensañaba, con la señora Lucía Méndez, digo que a veces sí era gracioso, pero a veces sí se pasaba de, sí se pasaba de la línea, tanto fue que un juez, le ordenó, este, darle disculpas públicas a la señora, ¿verdad? entonces, entonces, si ya un juez lo dijo, es porque sí, si andaba mal, café atrás de la señora, y era ofensa, tras ofensa, tras ofensa, dice, Anita, no te dejes, que la Maxine te pague, es que también como abogado, les voy a decir algo, yo os creo, considero, creo, no, no tengo la certeza que la señora es productora del, del programa, y es la jefa, entonces, si ella paga, pues ella tiene que, ¿no? Y, y el programa se llama, este, de todo para la mujer, Maxine Goodside, ¿no? Entonces, yo creo que, como abogado, la señora Ana María Alvarado, llévalas de ganar, ya lo había dicho antes, son 30 años, que le eche los kilos, que no se deje, porque su trabajo le costó también ahí estar, ¿no? Este, qué bonitas las dos hay, gracias, yo, ¿verdad? Y Ana María, a eso, a eso te referías Karen Brons, dice, que te pague Maxine, que no se haga la loca, que no te dejes Anita, dice, bueno, vámonos con otro chisme chicos, te felicito Gama, por tener una invitada, de Quilate de Anita, gracias, y esto es gracias a ustedes, y gracias a Andrea, Juan Muñiz, dice, buena entrevista Gama, gracias, hermoso, dice, a ver, vamos a los mensajitos, no entiendo, porque la gente sigue gente tan desagradable, y oscura, te refieres a Adrián Marcelo, ¿verdad hermosa? Hola Gamita, qué gusto ver Anita, si puse tu mensaje Lorena, creo que sí, este, Abby dice, él dice, que le da regalos a sus seguidores, de mil pesos, para que lo sigan, y supuestamente, le dijo a sus seguidores, que si gana, dará un millón de pesos, de mil por cabeza, ay, es muy poco, ay, no, Andrea Legarreta, le revivieron su polémica, el fandom, el Adrián dice, el tema del maltrato, a una empleada, que le gritó algo así, pues bueno chicos, vámonos con otro chisme, este, gracias Juan hermoso, gracias, gracias César, gracias también a ti, gracias a los dos, Daisy Alvera dice, que soporten Gamita, gracias corazón.